¿Cómo están? Muy buenos días, amigos. Buenos días a todos. Estamos acá nuevamente presentándoles aquí como la casa de mi Sandra. Hola, Mari. Hola, buenos días. Sí, hemos dicho que nos íbamos a separar, pero hoy dicen las personas que no es buena idea, que no nos separemos. Pues sigamos juntos. Saludos para todos. Así que ahí Levi también saluda atrás de cámara. Así es, buenos días, amigos, para todos. Espero que se encuentren muy bien donde quieran, donde nos estén viendo. Así es, amigos. Estamos muy contentos porque gracias a ustedes, gracias a todas las personas lindas que comentan. Y pues saludos ahí a hermana Magdalena Váez. Ella me decía, Mari, no, no los quiero separados. Saluditos para ella, porque pues siempre está ahí muy bueno. Yo sé que muchas personas están al pendiente de los videos y le vamos a echar muchas ganas. Claro, muchas gracias ahí, hermana Magdalena. Que Dios me la bendiga, donde quiera que se encuentre. O si está en su trabajo, pues siempre ahí con cuidado y echarle ganas siempre, porque la vida ya en Estados Unidos es de trabajar. Y el que no trabaja, pues aparte de que la necesidad, aparte de eso, el que no trabaja, pues creo que se enferma en el apartamento, en la casa. Porque allá hay que salir, hay que salir porque mira aquí, pues, hay para dónde. Y bueno, igual allá, lo único que, pues yo siento que es un poco más privatizado porque no se puede meter en cualquier parte como lo hacemos aquí. Sí, al menos los que son residentes o ciudadanos, con toda libertad lo pueden hacer, pero los que quizás son indocumentados o están esperando ahí que le llegue su residencia, pues tienen que cuidarse mucho. Ya sea que no van a ir a darle a otro carro, Dios guarde, ¿verdad? Creo que... Es cierto. Entonces ahí, saludos a todos los que nos ven todos los días, mientras van manejando, otros mientras están en su casa, o algunos en su teléfono, ¿verdad? Así es, saludos a ella, pues ella trabaja en un kiosco. Ah, en un kiosco. En un kiosco. ¿Cómo es eso de un kiosco? Pues creo que es afuera, aparte de cerca del BLECHE, algo así, ni que ya hay un kiosco, dice, y ahí es donde ella trabaja. Así que saluditos para ella. Así que, bueno, Magdalena, que gusto que nos comparta ahí su... O sea, que cuál es su trabajo. Y muchos lo hacen, muchos. Nosotros sabemos a qué se dedican, ¿verdad? Algo, otros no. Pero les agradecemos siempre por vernos y por estar ahí al pendiente de los videos. También, ahorita que me acuerdo, quiero aclarar algo ahí, que los videos últimamente del canal 2, pues, estuvieron un pequeño problema con lo que es el audio. Sí, mil disculpas. Gracias por hacernoslo ver, porque si no, no nos damos cuenta. Así que, Levi, tienes que tomar muchas cartas en el asunto. ¿Está bien insertado el cable ahí? Sí. Bueno, porque esto es más que todo para Levi, que él es el que anda atrás de cámaras. Así que, Levi, las felicitaciones o regaños van a ser para ti de aquí en adelante. Sí, estaba diciendo a las personas, Levi, ponte pilas, porque los audios, te oigo que tú estás detrás de cámaras y nos están escuchando muy bien. Y es una gran responsabilidad. Así es que gracias ahí, porque me están regañando a Levi. A Levi, ¿qué le quieres decir ahí? No, para mí no son regaños, son como consejos para mejorar. Y, pues, de verdad que no me había dado cuenta de lo que había pasado con los audios de los videos, ya que mi mamá también me estaban enseñando los mensajes que estaban mandando de que el audio estaba mal. Ah, se los enseñaste, ¿sabes? Ah, sí. Es mejor para que no ve si le vi, mamá, es mentira. Ajá, sí, sí es cierto. Sí, pero como, disculpen para todos, pues, no me había dado cuenta. Es que una vez que grabamos me di cuenta que, bueno, no estaba grabando correctamente, no estaba grabando correctamente el teléfono. Y creo que por eso fue que el audio no se estuvo escuchando en todo ese rato. Porque, como aquí, cuando uno graba aparece por segundos, uno, dos, tres, cuatro, así. Pero los segundos cambiaban, cada cinco segundos cambiaban los segundos. Como que se hacían más lentos. Ajá, como que se hacían más lentos. Y yo al ver ese error lo pausaba. Lo pausaba, pero como que siempre, siempre pasaba lo mismo. Bueno, pero, gracias a Dios, pues, hoy, pienso que hoy va a estar bonito, sin ningún inconveniente. Y espero que, pues, nos comprendan, ¿verdad? Mil disculpas, ya que nosotros quisiéramos que cada vez que se graba un video sea perfecto, ¿verdad? Pero siempre hay cositas que a veces uno ignora. Y a veces, como son entregas, no podemos borrar el video. O no le vamos a poder ir a quitar las cosas otra vez a la señora y volverla a entregar. No se puede. El problema es eso. Que sí es un compromiso. Miren, el problema era este. Sí. ¿Saben qué es lo que está pasando? Bueno, este es un S21 Ultra. Dios bendiga ya nuestra amiga Teresa, que ella nos lo ha proporcionado. Pero igual los teléfonos, igual que uno también, uno se cansa y a través del tiempo uno se vuelve más grande de edad. Ya sin fuerzas. Creo que igual son los teléfonos también. Ya es el tiempo que ya no quieren funcionar. Ya que estos teléfonos día, 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 día es un trabajo. Grabamos hasta 15, 20 videos. Y, quiera o no, la batería como que va descargándose, perdiendo fuerza. Y este teléfono, pues, últimamente ha estado calentando demasiado. Demasiado. Yo me recuerdo que la primera vez que grabamos con esos teléfonos, los primeros días no calentaba así como caliente ya ahora. Porque ya ahora con unos 5 videos ahí está ardiendo el teléfonos. Sucedió también allá donde Oñagoyita, mil disculpas. ¿En de Oñagoyita? No, en de Oñagoyita también, donde entregamos los víveres y todo. Y qué sucedió, que los minutos que se grabaron, la entrega, la descargada de las cajas. Se vio que sí, sí se grabó, pero cuando se apagó de un solo de calentamiento el teléfono. Y una vez se borró, no se guardó el video. Entonces, y pensamos, ¿verdad? De que, bueno, fue un... Y llevamos tres minutos, donde mostramos también, donde entregamos el efectivo en lo que sobró y todo eso, ¿verdad? Porque ha pasado la factura, uno entrega los vueltos. Y cuando nos cuentan, no estaba el otro video. Dios mío, y es entrega. Es un problema eso, ¿verdad? Porque, como les digo, no, vamos a ir a quitarle otra vez las cosas a la señora y volverlas a entregar. Porque, ¿cómo? Si ya está entregado. Pero, gracias a Dios, Dios quiera que hoy sí. Bueno, lo que decidí hacer es de que... Bueno, el que tenemos ahorita ahí es un S23, que también yo lo utilizaba para mis llamadas. Entonces, lo que le he decidido, porque este está muy bueno, solo es como que para grabar. Como que ya no... Ya mucho caliente. Entonces, voy a ocupar este. Y el que uso para llamadas, que es muy buen teléfono también, es el que está utilizando Levi ahí. Así que, esperamos en Dios ahí, de aquí para adelante, los videos se escuchen mejor. Ya que tenemos de estos, el otro, pues no nos ha dado problema, es igualito. Y en alguna ocasión, pues... Bueno, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Luego a Maddy, teníamos unos paraguas ahí, pero se arruinaron. Entonces, vamos a comprar otros nuevos, más grandes, para que el que esté grabando, en este caso, es Levi, no le dé el sol. Para que los teléfonos no calienten, porque a raíz de eso, creo que se nos arruinó un estabilizador también. De mucho talento. Bueno, quizás es por la mucha... Por lo muy caliente, va, que se ponían. Pero, esperamos en Dios que... Que podamos seguir ahí, brindándoles un buen audio, una buena vista. Y la clave, yo le he dicho a Levi, no hay que mover mucho la mano, porque sí es que el estabilizador es muy bueno. Pero también, la mano tiene que estar estable, para que ustedes lo miren como de película, en sus teléfonos. Ajá, no meneados. ¿Has dado cuenta? Levi en las películas, cuando me dice Levi, papá, mira su película. Es sacada de un video para ponerla, porque mira cómo se hace ese. Entonces, le digo yo a él, mira, así, Merito, se hace tu mano en la tele, cómo se mira los videos movidos. Sí. Cuando tú no estabilizas bien. Pero, en este caso, ahorita ahí está, no tienes que mover el pie tampoco, porque eso se mueve allá. Bueno, son muchos detallitos. Que el que va a grabar, tiene que tener una gran responsabilidad. Porque, como decías, Mari, si no es responsable el que graba, pues, las ayudas no van a salir al aire. Algunos se pueden molestar y van a decir, de plano, se agarraron el dinero. Pero, porque hay personas que comprenden y hay personas que a veces no nos comprenden. Pero, yo les voy a decir algo. Nosotros siempre tratamos de hacer las cosas a cabalidad. Y, cuando yo miro algo que no me gusta, pues, soy claro en decirlo también. Porque, ¿para qué vamos a ocultar las cosas, verdad? Y, en realidad, es otra la versión. Entonces, como decías tú, mil disculpas. Y, esperamos que de aquí para adelante, pues, las cosas mejoren. Un saludo ahí para David Isaías, que también él me mandó directamente a, por mes. Y, él me dice, Pablo, fíjese que... No se oye. Tienen que mejorar. Es cierto, le decía yo, mil disculpas. Y, habían bastantes comentarios igual. Por favor, mejoren el audio. Madre, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío, dice yo. Y, sí. Y, sí, tenían razón, ¿verdad? Pero, no podíamos volver a hacer esos videos porque eran de entrega también. Y, ya no se podía. Y, lo raro, mira, papá, que ese, que lejos nos lo sacamos como, después de un tiempito. De que estábamos pasando el otro. Y, qué raro, que el más viejito nos está, no ha tenido ni una falla todavía. Y, y, al más nuevecito, ¿no? Sí, mi hijo, es que, como te digo, yo, yo admiro este camioncito, ustedes. Porque, miren, esta es nuestra herramienta, la que nos lleva, nos trae. Y, ahí, ahí, ahí andamos toda la semana. Y, es, nunca nos ha dejado en el camino. Nunca nos ha dejado en el camino. Y, yo lo admiro, en verdad. Los que lo vamos a dejar, vamos a ser nosotros. Yo lo admiro, este camioncito, que, que. Es muy fiel. Es muy fiel. Y, tan lindo. Desde que lo compramos, ya tiene, creo que tiene más de dos años. Que, nunca nos ha dejado así tirados. Es una decepción por las llantas, pero eso es. Normal. Normal, a cambio de que. Normal que pida sus llantitas nuevas. A cambio de que no arranque o cosas así, pues, gracias a Dios, ¿no? Pero, estamos en planes también de comprarnos un car. Miren, es otro tema. O sea, poner celoso el camioncito. Dejarlo, el camioncito, solo como para entregas más, así, como camas. Porque, si necesitamos otro vehículo y. Y, de vez en cuando, utilizo la. La camioneta de nuestro hermano Macario. Gracias, hermano Macario. Pero, le soy sincero, me da algo de pena, ¿va? Porque, no sé lo que es de uno. Uno lo agarra con más confianza, pero lo que no, a veces da algo de pena, que pueda pasarle algo, ¿verdad?